La vocería de seguridad de Tamaulipas dio a conocer que fueron abatidos los presuntos líderes de dos grupos criminales principales responsables de la escalada de violencia en la entidad. El comandante de la primera zona naval, Francisco Pérez Rico, detalló que los elementos de la Marina Armada repelieron agresiones en dos eventos distintos en Reynosa y Ciudad Victoria. Estos eventos iniciaron desde la madrugada de este sábado y dieron como resultado el abatimiento en Reynosa de Juan Manuel Oaiza, alias el Comandante Toro, líder del Cártel del Golfo, y Francisco Pancho Carrión en Ciudad Victoria, este último líder de los Zetas. Añadió que como consecuencia de los operativos, los propios criminales desataron bloqueos y quemas de vehículos y comercios para evitar ser alcanzados por las autoridades. Por último, añadió que ningún elemento de la Marina sufrió lesiones. El Gabinete de Seguridad de los Tres Niveles de Gobierno, en apoyo a la seguridad pública en el estado de Tamaulipas, informa lo siguiente. Que la Secretaría de Marina Armada de México repele agresión en dos eventos distintos por parte de presuntos delincuentes en Tamaulipas. Los eventos sucedieron en la madrugada del día de hoy, donde fallecieron presuntos delincuentes identificados como Juan Manuel N. y Francisco N., como consecuencia de agresiones a fuerzas federales y estatales. Ambos objetivos de la estrategia Tamaulipas eran uno de los principales generadores de violencia en el estado de Tamaulipas. Tamaulipas